¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quiero que te vayas de esta casa ya! No, 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 no pienso irme. No, no, es que me pasó, se me cruzaron los cables, perdoname. ¿Tiene algo que ver? ¿Esta amiga tuya que invitaste? ¿Parla? Sí. No, ¿por qué? No lo sé, porque coincidió que la invitaras y con que estuvieras un poco rara y ella es tan... ¿Junta? Bueno, tanto que no la conozco. ¿Te parece una mujer atractiva? Pero es. Porque tiene mucho éxito con los hombres. Al menos eso es lo que me gusta. Anda, anda, anda. Anda que el lunes vas a volver llorando, ¿te acordás? Cuando están y todo lo que extrañía siempre. Anda, anda. ¿Vos te das cuenta, Paula, como hablás? Después te quejás. No te preocupes tanto por mí, Ana. Tengo lo que buscaba. No creas que es fácil encontrar un buen amante. Se agradece. Igual todo es mejorable. Un montón de práctica, ¿eh? Es una de las únicas cosas que intento ser un perfeccionista, además. Así que, ¿vamos? ¿Vamos? Sí, anda, anda. ¿Nunca te cansás? Digo, ¿qué es lo que pasa con tanto juego? Tanto juego y al final nadie te toma en serio. Mejor, yo prefiero seguir jugando. Eso no es verdad. Ella quiere lo mismo que todos. Al final todos queremos que nos amen. No, el amor es muy voluntarioso. Yo soy inconstante, ¿ah? Pero yo no quiero jugar. Bueno, entonces no hubieras empezado a jugar. Ay, qué amor, ¿qué pasó? ¿También? Nada, nada, nada. ¿Algo te pasas y más? No, es que... Deberías estirar el pie, yo doy buenos pasajes. No, gracias. Bueno, al final nadie comió nada. ¿Alguien tiró algo más? Ya estoy bien, gracias, Ana. ¿Vos, Manu? No, estoy bien. Estuvo todo riquísimo, Anita. Gracias. Estamos un poco callados esta noche, ¿no? Sí, estamos un poco callados esta noche. Habló ya, ¿vos querés que adivinó? No, ya fue demasiado. Ya fue demasiado, ¿pero querés más o no querés más? No, no quiero. Y además, yo soy muy alojado. Porque a alguien le contó una historia guada sobre vos y yo. Se puso celoso. Te alegro, al menos esta noche no voy a tener que escucharte gritar. Nunca se sabe. La noche recién empieza. Las reconciliaciones suelen ser escandalosas. ¿Vos podrías terminar lo que empezó tu mujer? ¿Ah, sí? ¿Te gustaría? ¡No! ¿Te río? ¡No! 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 ¡No!